Bueno, ¿cuál es el motivo de esta protesta frente al agudo Ávila? Nosotros llevamos más o menos seis meses de reuniones internas entre los trabajadores y venimos denunciando sistemáticamente que con distintas modalidades vienen achicando los recursos del hospital. Sea el centro de salud que se hizo dentro del hospital y nos sacó los consultorios externos, o sea el pabellón penal prácticamente que tenemos en el A3. Si bien no figura como pabellón penal, está copado por situaciones penales que escapan a la clínica, nos conlleva un montón de dificultades para atender, hace correr riesgo a los demás usuarios y no tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces hace tres semanas que decidimos endurecer un poco la propuesta y sacarlo a la calle con el apoyo de los cuatro gremios, que está en la AMRA, el CIPRO, ATE y UPCN. ¿Cómo son las medidas de fuerza? Nosotros tenemos los días martes, por el momento estamos en asamblea permanente y los días jueves decidimos por tiempo indeterminado manifestarnos acá en la esquina hasta tener algún tipo de respuesta. El día de ayer verdaderamente tuvimos una reunión con el director del hospital y parte del equipo de gestión, donde por lo menos ellos reconocen parte del conflicto, solo la parte del conflicto con las situaciones judiciales. Lógicamente no reconocen la parte del achicamiento del hospital. Por ese lado ellos tienen teóricamente un escrito hecho que nos presentaron ayer y que lo van a presentar a la nueva gestión cuando asuma a partir de diciembre. ¿Horas nada más para la asunción de las nuevas autoridades? ¿Pudieron tener algún acercamiento? No, verdaderamente no. Y el problema que, más allá que falta poco para la asunción de las nuevas autoridades, los servicios están explotados y los pacientes están muy vulnerables al tipo de atención que podemos dar por estar saturados directamente. Entonces no nos queda otra que manifestarnos, por un lado, para que no nos precaricen la manera de trabajar que tenemos y que nos dejen hacer clínicas libremente sin ningún condicionamiento judicial. Y por otro lado, para que el hospital nos achique. Somos el único hospital de salud mental en todo Rosario Público. O sea, la gente no tiene dónde acudir si no es al hospital en caso de crisis. ¡Gracias!